Saludos de nuevo desde Iscar, vamos a disfrutar del último partido de los cuartos de final de este Atleti Club de Bilbao Real, vallado líder del estadio San Miguel. La Iscar Cup que va a cerrar esta fase de los cuartos de final con un auténtico partidazo entre el cuadro bilbaíno y el fucelano. Bueno, que con la eliminación de los gatos de Iscar podemos decir que se queda como equipo ambición por aquello de ser la capital de esta provincia que acoge un torneo que ya tiene tres semifinalistas, el Barça, el Deportivo y el Valencia. Busca un último, el que será el rival precisamente del equipo Che Atlético Valladolid. Difícil elegir un favorito. Pues sí, muy difícil sobre todo porque son dos equipos antagónicos. Quizá el Real Valladolid sea más físico, más táctico, pero es que el Atleti Club de Bilbao técnicamente me ha parecido el mejor equipo del torneo de lo que he visto hasta el momento. Con jugadores que se han reunido hace diez días nada más para llegar a este torneo de Iscar. Recordemos que el Atleti Club de Bilbao no tiene categoría de Benjamín. Ha tenido que coger varios chicos nacidos en 2003 o posteriores para venir a este torneo y que ha conformado un equipo muy, muy bueno. Y en el césped está Andrea Prato. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, parecía que dejaba de llover, pero no, aquí no deja de llover. Daniel Rodríguez, técnico. ¿Cómo lo ves este partido? Porque ya hemos visto que en el partido anterior entre el Real Madrid y el Valencia, el agua les ha jugado una mala pasada. En este caso al Real Madrid les costaba mucho jugar. Sí, hoy yo creo que los partidos se van a definir por errores debido al agua y al césped, que está muy mojado y hay muchos charcos. Entonces, como tampoco se ven, es difícil saber si se queda el balón o si sale disparado. ¿Y los chicos qué? ¿Cómo estaban? ¿Estaban tranquilos? ¿Estaban contentos? ¿Con ganas? Están muy contentos, están muy contentos. Tampoco yo creo que esperaban llegar hasta aquí y bueno, pues ahora a intentar aprovechar la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Daniel. Igualmente, a vosotros. Hasta luego. Las palabras de Daniel Rodríguez, el técnico de un Real Valladolid que va a comenzar el partido con Javier García como guardameta, acompañado por Diego Alonso, Mario García, Javier Barbolla, Roberto Arroyo, Juan Guilarte y Sergio Díez. Los siete elegidos por parte del Athletic de Bilbao de Rafael Leesa son Gorka de la Cal, Aitor Merodio, Iker Meso, Beñat, Galder Bilbao, Ibai Asenjo y Luis Bilbao. Vamos a ver si podemos escuchar algún representante del cuerpo técnico del Athletic. Andrea. Sí, a Diego precisamente le vamos a escuchar. Bueno, vosotros ya estáis acostumbrados a la lluvia en Bilbao. Quizás más fácil por eso mismo para vosotros jugar en este terreno de juego o no? Hola, buenos días. No, el terreno de juego no. A la lluvia estamos acostumbrados, pero no a la hierba natural. Entonces al final estos chicos, el bote de la bola, las conducciones, con lo pequeñitos que son y la edad que tienen, yo creo que les costará bastante. Igual que a cualquier otro equipo. Bueno, pues mucha suerte. Gracias, Diego. Muchas gracias. Las palabras de uno de los miembros del cuerpo técnico del Athletic de Bilbao, que tiene ese balón. Ha comenzado ya el partido. Primeros 15 segundos. Viste su segunda indumentaria el conjunto bilbaíno con la primera el Real Valladolid. Esférico que se mueve por la banda derecha. Ha salido, tendrá que sacar de banda el conjunto puzelano. Bueno, es clave además que haya frenado la lluvia porque ya en el partido anterior entre el Real Madrid y el Valencia Club de Fútbol hemos visto que los charcos impedían las transiciones de balón. Ahora vemos que se ha drenado un poquito más el campo, han desaparecido esos charcos. Para el Athletic Club de Bilbao es fundamental eso porque es un equipo que juega al toque, al pase, a la combinación, a la triangulación. Y por ahí podría decirse el partido que yo también creo que se decidirá en la intensidad física que puede tener el Valladolid en los últimos minutos. Si vemos al mejor Valladolid y al mejor Athletic, no podría decir un favorito, Roberto. El Athletic de Bilbao que llega a estos cuartos de final después de haberse impuesto 3-1 a los Gatos de Iscar y 3-2 al Real Madrid. Lo hace como primer clasificado del Grupo D. Por su parte el Real Valladolid encuadrado en el Grupo C, vencía 1-0 al Atlético de Madrid, empataba a 1 con el Valencia. Y estamos viendo precisamente el banquillo del equipo vallisoletano, ese balón que es frenado por el charco, lo quería jugar el Athletic de Bilbao. Falta favorable al conjunto vasco, la cometida por los blanquivioletas. Ahí la vamos a ver, la falta que hacía Roberto Arroyo sobre Iker Meso. Y en la grada todos pendientes. Y ya empiezan a llegarnos. En la grada todos pendientes de este auténtico partidazo que ya sabéis puede pasar cualquier cosa. Pues allá va el bote de la falta. Va a ser Iker Meso el que golpee desde lejana distancia. Dos jugadores en la barrera del Real Valladolid. Toma carrerilla Iker Meso para golpear. En cuanto pite el árbitro, ahí está con la pierna zurda, quiere meter el balón en el interior del área. El movimiento de Bilbao, que no puede llevarse el balón ante el capitán, ante Diego Alonso, será saque de portería para el Real Valladolid. Recuerden que pueden comentar el partido con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. Y aquí ha sido un tiempo de locos chicos impresionante porque hace un momentito caía una lluvia con una fuerza espectacular. Ahora parece que deja de llover tanto y empieza a salir el sol. Esperemos que salga por completo y podamos, yo por lo menos, que estoy aquí a pie de campo, que no tenga tanta lluvia. Seguro que aparece luego también el arcoiris para darle mayor brillante a este campeonato. Ojo que la puede pegar el Real Valladolid. El balón se va a marchar fuera. Aplaude el técnico del conjunto Pucelano. Qué bien. Es corner. Qué bien ahí Galder Bilbao, eh. A la cobertura. Qué rápido llegó porque el jugador del Real Valladolid, a diar mal fusil, se lanzó al tackling y consiguió rebañarle el balón. Allá va el saque, la jugada ensayada. El golpeo malo. Iba por abajo. Y en largo juego el Atlético de Bilbao. Tiene que salir el Cancervero para evitar esa jugada de ataque del conjunto vasco. El balón que es frenado por el charco. El golpeo a la media vuelta. Con la pierna. Despejaba Javier García. Ojo que la tiene Luis Bilbao. La intenta picar por arriba. Golazo. Qué bonito. Golazo que acaba de marcar. El Atlético lo consigue Luis Bilbao. Vaya balón se ha encontrado. Cómo ha hecho el regate y cómo la ha picado por arriba. Con qué intención. Con la pierna izquierda. Golazo del Atlético de Bilbao que se adelanta en estos cuartos de final a los 4 minutos. Atlético 1. Valladolid 0. Marca Luis Bilbao. Vaya golazo acaba de hacer Luis Bilbao. El primero el record de cómo se marcha de la entrada del jugador del Real Valladolid. Con la derecha levanta la cabeza y luego con la zurda se la levanta al cancerbero Vallisoletano. Andrea, necesito que en el descanso a este chico al número 20. Luis Bilbao le pregunte si lo ha hecho aposta. Porque en directo y en la repetición parece que se la pica intencionadamente al portero. Al número 20, ¿verdad? Cierto. Luis Bilbao. Perfecto. Pues en el descanso intento hablar con él. Autor de este golazo que es uno del torneo. Hemos visto algunos muy buenos. Pero esa vaselina como la ha picado el jugador del Atlético para hacer el 1-0. Quiere responder el Valladolid. Balón despejado por el guardameta. Continúan los Vallisoletanos intentando, después de haber recibido ese primer gol del partido. Cinco minutos de encuentro. Quedan 10 para el descanso. Más otros 15 en la segunda parte. Bueno, mano. Es decir, esto no está resuelto. Pero gusta que los partidos tengan goles desde tan prontito. Se la lleva precisamente el autor de la única diana que en el marcador, Luis Bilbao. Puede jugar el Atlético de Bilbao en largo. No va a poder. Ese balón va a ser saque de banda para el Real Valladolid. Rápido recupera el Atlético. Y recordamos, como siempre hacemos cuando juega el Atlético de Bilbao, que este es un equipo que se ha formado hace 10 días. Se han juntado a futbolistas de clubes de la provincia. Porque el Atlético de Bilbao no tiene categoría Benjamín. Se han juntado hace 10 días. Y aquí están defendiendo a los Leones. Pero es que, Roberto, si en la previa te decía qué jugadores me destacas de la Atlético, te decía pues Meso. Y también te decía Aitor Merodio. Los dos jugadores con más calidad. Que he pensado yo que eran con más calidad por lo que hemos visto en los primeros partidos. Pero es que Luis Bilbao, que no había sido uno de los chicos que había destacado en los primeros partidos. Ahora llega y en unos cuartos de final, el primer balón que recibe se marcha de su par. Y luego te levanta el balón, te hace una basina. Espectacular. Desde luego, no dejan de darnos gotas de calidad a los futbolistas de todos los equipos que conforman el torneo. Seis minutos y medio de encuentro. El Valladolid que quiere sobreponerse a ese palo que ha supuesto el gol de Luis Bilbao. El Atlético ahora concediéndole el balón, el control en el centro del campo. Con dificultades por ese agua que ha caído. Ha parado la lluvia. Pero el terreno del juego está mojado. Con charcos que a veces ponen en problema a los chicos. Tácticamente el Real Valladolid de Dani Rodríguez. Es un equipo que siempre está muy bien situado. No pierde la posición con facilidad. Siempre tiene mucha intensidad la marca. Y desde luego es una de las características que les ha llevado a estar en estos cuartos de final. Además con la suficiencia con la que lo han conseguido. Si el Real Valladolid mantiene el punto de intensidad físico que le hemos visto en todos los partidos. Y luego tácticamente es lo disciplinado que les hemos visto. Esta eliminatoria puede estar de su favor. Pero es que la técnica que tienen los jugadores del Atlético y Bilbao es absolutamente abismal. A sacar de banda el Real Valladolid. Allá va en cortito el envío de Mario García de la calle. Esférico que va a acabar en las manos del guardameta. Gorka de la Cal. Mandando a sus compañeros a posiciones ofensivas. El balón que es cortado por el Valladolid. La carrera para llevarse el esférico. Favorece a los puzelanos. Envío en largo. Recupera el equipo blanquivioleta. Intentando el regate ante dos rivales. No va a poder marcharse Roberto Arroyo. Balón recogido por su compañero, aunque ha habido falta. A favor del Atlético de Bilbao. Se duele ahí uno de los jugadores de los cachorros del Atlético. Sí, piden el cambio. Ahí está tendido en el terreno de juego. Entra rápida las asistencias. Esperemos que no sea nada. Se ha llevado ahí el puntapié. Iker Meso, otro de los futbolistas estrella de este campeonato. Que nos ha dejado bastantes detalles en la fase de grupos. Y que querrá también destacar en estos cuartos de final. El técnico ahí del Valencia. Espiando al que va a ser su próximo rival. En las semifinales del torneo. Este es el último encuentro de los cuartos de final. Después llegarán esas dos semifinales. La primera de ellas entre el Barcelona y el Deportivo de La Coruña. La segunda entre el Valencia. Y el vencedor de este encuentro. De momento el Atlético de Bilbao con ese gol conseguido por Luis Bilbao. Juega el Real Valladolid. Esférico para Sergio Díez. Quiere hacer el regate. No va a poder. Aunque ha encontrado a Juan Guilarte. Continúa el Valladolid atacando. Allá va la carrera de Roberto Arroyo. Intentándose meter en el interior del área. Sale Galder Bilbao para tapar. Y el saque será de puertas para el Atlético. Y vamos a ver cómo reacciona el Real Valladolid ante el gol de Luis Bilbao. Porque habían empezado quizá un poquito mejor el partido. La lluvia quizá les favorecía más. Porque el rival no podía combinar. No podía tocar. Pero ahora que se ha frenado un poquito ese aguacero. Podría por ahí pasar gran parte de sus aspiraciones. Vamos a ver si sigue presionando arriba y si sigue teniendo ocasiones. Ojo que la tiene el Valladolid. ¡Golpeo! ¡Gol! ¡Gol! Para empatar del equipo Pucelano. A los cinco minutos de haber recibido el golazo de Luis Bilbao. Empata el partido Roberto Arroyo. La jugada por la banda derecha. Yo me lo guiso, yo me lo como ha dicho Roberto. Ha robado el balón. Se ha metido en el interior del área con ese quiebro que le ha hecho a Galder Bilbao. Ha disparado de tiro cruzado por abajo. Empata el Valladolid. Marca Roberto Arroyo. Marcan los Pucelanos. Atlético 1. Valladolid 1. Espectacular el primer toque de Arroyo. Ahí con el interior del pie levantando un poquito el balón para que no se frene ningún charco y no se la pueda rebañar con la guadaña. El defensa con ese toque ya se marcha de su par. Y luego ese toque también, ese otro toque para meterse en el área, perfilarse a su pierna derecha y golpear con violencia al palo contrario. Desde luego un gol perfecto para el Real Valladolid. Busca el Atlético de Bilbao en el segundo. Ese balón se va a perder. Y después de la lluvia caída vuelven a aparecer los goles. Los dos últimos partidos de cuartos de final habían terminado con 1 a 0. El Deportivo Rayo y el Valencia Real Madrid. Este ya va con 1 a 1. Dos goles ya en este partido. El primero en Málaga-Barça. Acababa con la victoria culé por 3 a 2. El balón que golpea a un jugador del Atlético. Se va a ir por la línea. Tendrá que sacar de banda el Valladolid. Ahí estaba dejando Sergio revuelta a su compañero que sea el que saque. Cuando vuelva a aparecer un poquito la lluvia, Andrea. Y yo me entras en el banquillo del Real Valladolid mientras empieza a caer otra vez la lluvia aquí en Niscar. Que no da tregua ni 5 minutitos nos deja. Cuidado que la tiene el Valladolid que puede marcar el segundo. Y está plantándose solo delante del portero. Qué bien. Tirándose al suelo para robar en Ecoebro. Aunque continúa el Valladolid atacando. El balón se va a ir a saque de banda. Qué intensidad está teniendo el partido. Desde luego qué intensidad por ambos equipos. La ofensiva por el Valladolid, la defensiva por el Athletic Club de Bilbao. Que había empezado mejor el partido. Que había intentado combinar sobre todo con ese campo que parecía un poquito más seco. Que había menos charcos. Ahora vuelve a arreciar la lluvia. Y ahí vuelve a venir el chaparrón de fútbol del Real Valladolid. Desde luego está siendo un partido muy intenso de muchas alternativas. Y el partido se va a decidir por detalles. Como decían ambos técnicos. Aunque los dos equipos están buscando continuamente la portería rival. Como hace ahora mismo el Real Valladolid. Ahí está Roberto Arroyo. Sale bien el guardameta. Ahí estaba Gorka de la Cali interviniendo. Balón atrás. El golpeo contra la defensa. Y ahí nos vamos. Con la contra del Athletic de Bilbao. Allá va la carrera de Beñat. Marchándose por el costado derecho. Sale para tapar. Y robar Mario García de la calle. Echando el balón a saque de banda. En un momento estamos en una portería. A los dos segundos estamos metidos en la otra. Espectáculo. En esta eliminatoria de cuartos de final entre el Athletic de Bilbao y el Real Valladolid. Espectacular ahí la carrera de Beñat-Gereban Arena. Que se marchó de... Robó el balón primero y luego corrió la banda ahí por ese flanco derecho. Y a puntito estuvo de poner un buen centro que hubiera sido peligroso para los intereses del Valladolid. Y en nuestra cuenta de Twitter, arroba marcatv, no paran de llegar elogios al golazo conseguido por Luis Bilbao. Luego empatado por Roberto Arroyo por el Real Valladolid. Que va a sacar de portería. Lo va a hacer el capitán. Sacando con la pierna izquierda. Metiendo el balón en el centro del campo. El salto de cabeza de Beñat para llevarse el esférico. Que bien ha bajado ahí el chico del Real Valladolid. Se la lleva el Athletic. Cuidado Merodio. Le quería meter ahí el balón. Al final lo ha conseguido, aunque con ayuda de la defensa para que lo tenga Ibai Asenjo. La quería poner atrás. Atrapa el guardameta esférico para Javier García. Jugando en cortito. Otra vez para Javier García. Los nervios en la grada por esa jugada del Real Valladolid. El lío que se hacía en la defensa. Roberto Arroyo peleando el balón con Eneco Ebro. Se la termina llevando el Pucela. Intentando ahí el regate. No va a poder con Galder Bilbao. Continúa la pugna pegadito a la línea de Carl. Vaya detalle. Para sacar ese balón con el tacón. Otra vez la contra del Athletic de Bilbao en el centro del campo. El esférico lo recoge Aitor Merodio. Balón que ya juega Ibai Asenjo por la banda derecha. Frenándose. Devolviendo para Merodio por la banda izquierda. La pide el Athletic. Fuera de juego. Se ha metido dentro de esa línea de los 12 metros que delimita el fuera de juego. Por detrás de él ya no lo hay. Por delante sí. Pero es un ejemplo para el telespectador lo que acaba de hacer el Athletic de Bilbao. Cómo ha llevado el balón desde atrás sacándola con el tacón Bilbao. Cómo ha salido el balón. Cómo lo ha llevado desde la parte izquierda a la parte derecha. Volviendo a la izquierda. Desmarcando jugadores. Acumulando gente. Y ahí otra vez el goleador. Que nos dejó un detalle espectacular. En el recorte está fuera de juego. Pero se había quedado ya solo delante del guardameta del Real Valladolid. La quiere sacar el Athletic. Vamos a Roberto Tomás Maza. El técnico del Real Madrid. Equipo que acaba de quedar eliminado ante el Valencia. Que será el rival del Atlético del Real Valladolid. En las semifinales de esta tercera Iscar Cup. Marcada por la lluvia. Que cae sobre el estadio San Miguel. Balón para el Valladolid. Cortado de cabeza por el Athletic. Esférico para De La Cal. Pita al árbitro el final de la primera parte. Se acaba en Iscar. Se nos ha pasado rapidísimo con ese golazo de Luis Bilbao. Hoy con el empate de Roberto Arroyo. La segunda parte será la que tenga que decidir. Y si no los penaltis. ¿Qué equipo pasa a las semifinales del campeonato? Al descanso el Athletic y el Real Valladolid. Están empatando a un gol. Los jugadores que se marchan a los vestuarios. En este caso a los banquillos. Para recibir las instrucciones de los entrenadores. Volvemos al estadio San Miguel de Iscar. Último partido de los cuartos de final de esta tercera edición de la Iscar Cup. Memoria de Pedro Sánchez Merlo. La Champions del fútbol Benjamín. Que busca el cuarto equipo que llegue a las semifinales. El Athletic y el Real Valladolid están empatando a uno. Van a comenzar los segundos 15 minutos. Los dos equipos muy ofensivos en la primera parte. Pues sí, cada uno con su estilo. Quizá el Athletic Club de Bilba buscando más el toque. La combinación, la basculación del equipo contrario. El Real Valladolid que es un poquito más incisivo. Le gusta entrar con su punta de lanza por el centro. Y desde luego dos estilos diferentes. Los dos estilos están de momento demostrando que son buenos. Van empatando a uno. Y desde luego está siendo un partido muy igualado. Y con muchísima intensidad. Juega ya el Real Valladolid. Ha comenzado el segundo tiempo. Esférico para el equipo. Valle Soletano. La robaba Merodio, el que lucha ese balón. Al que también buscaba llegar un Ailuque. Despeja al Valladolid. Toca al jugador del Athletic. Sacará de banda. El equipo que está jugando en su propia provincia. El Valladolid. Ahí está el toque en cortito de Guillermo Rodríguez. Esférico hacia el centro del campo. Roberto Arroyo, el goleador. Que intercepta el envío. La entrega atrás. Está la pugna. Entre Guillermo Rodríguez y Unai Luque. Que es el que acaba llevándose el balón. La quiere meter al interior del área. Ventaja para el portero. Hemos visto poco en el Athletic Club de Bilbao a Vitor Merodio. A ese número 14. Cuando él tiene el balón, algo va a pasar. Siempre. Tiene mucho criterio en el desplazamiento. También tiene buen disparo. Desde luego ha sido uno de los jugadores. Una de las sensaciones del torneo. Y ahora en este cuarto final no lo estamos viendo excesivamente a ese número 14. Y Toro Merodio. 14 minutos para el final del partido. Si persiste el empate. Habrá tanda de penaltis. Tres para cada uno de los dos equipos. En caso también de terminar en igualdad esa ronda. Habría tiros alternativos. Es decir, si marca uno y falla el otro. Ya se decidirá quién se mete en las semifinales. Quién será el rival del Valencia. El próximo partido que vamos a ver a la conclusión de este será el Barça de por la primera semifinal. Después llegará la segunda entre el Valencia y el Atleti de Bilbao o el Real Valladolid. Y esta tarde a las 7 y 5 tendremos el partido por el puesto tercero y el puesto cuarto con los perdedores de las semifinales. Y a las 8 la final para decidir el ganador de esta Iscar Cup. Esta Champions del fútbol Benjamín. Balón para el Real Valladolid. La falta que va a votar es el centro del campo. Mario García. Toma Carrerilla y el 4 del Valladolid enviando hacia la portería directamente. Atrapa el guardameta. Abriendo para Eneco Ebro. El envío, el cambio de dirección. Cuidado el control. Se le quedaba un poquito corto. Ha tenido que salir el portero. En principio era largo pero luego con el charco se le había quedado cortito. Y ha tenido que despejar al Baroncebes que ha entrado en el terreno de juego sustituyendo a Javier García. Pero no se pueden despistar los jugadores porque claro con esos charcos se puede frenar el balón. Tienen que mantener la intensidad hasta el final tanto los defensas como los atacantes. Porque un error del portero puntual, un error del defensa en la sesión puede ser clave para que la eliminatoria caiga de un lado u de otro. Pisando el balón. Merodio entregándolo para Ibai Asenjo. Roba al Valladolid. Ojito a la carrera de Diego Alonso. Se ha marchado el balón fuera de los límites del terreno de juego. Y Andrea Prat, ¿por dónde andas con la lluvia que hay en Iscar? Pues mira, como está lloviendo tanto, pues me he venido aquí a las gradas con toda la afición de Pucela. A ver, ¿quién quiere hablar conmigo? ¿Qué os haces otra? ¿Qué, papá de algún niño? No. ¿Quién es papá o mamá? A ver. Papás, mamás. A ver si me hacen caso, que soy clara, hay aquí tanta gente. Imaginaros. Mira, con una de las mamás, ¿de quién? Del número 11, de Sergio, Sergio Díez. De Sergio, que se conocen hace muy poquitos días. Sí, muy pocos, muy pocos. Llevan, nada, un mes entrenando. ¿Solamente un mes? Un mes. ¿Y qué, cómo les ves? Pues, muy bien. La verdad es que muy bien. Oye, los chicos no se conocen, no es un grupo ya definido, pero bueno, muy bien. Bueno, llevan poquito tiempo, pero parece que lleven ya jugando bastante tiempo juntos. Pues la verdad es que no. ¿Y te ha contado algo de los compañeros? ¿Algún cotidio que me puedas contar? No, se llevan todos fenomenal. La verdad es que es lo bueno, que se llevan fenomenal, pero bien, todo bien. Bien, y ahora que vosotros aquí a disfrutar, que ya te veo con el bombo y todo, ¿eh? A ver, a ver, ¿cómo suena ese bombo? ¡Chicos! A ver. ¡Arriba, Pucela! Arriba, Pucela. Pues ahí estaba sonando el bombo de los aficionados del Real Valladolid. Y los chicos acaban de conocerse, los padres también, o sea que otra posibilidad para hacer amigos, tanto para los chicos como para sus familiares y seguidores en esta Iscar Cabla Champions del fútbol Benjamín. Cinco minutos casi ya de la segunda parte. Empatan a uno el Athletic y el Valladolid pocas ocasiones en este arranque del segundo tiempo. Por lo tanto, van en los goles de Luis Bilbao y de Roberto Arroyo para establecer esa igualdad. que va a buscar deshacer tanto un equipo como otro para meterse en las semifinales del campeonato. Sacará de puerta al Athletic. Vemos en imagen a Roberto Arroyo, que no solo es goleador, sino también bastante peleones de esos delanteros, que vuelven loco a los defensas, con lo que cuesta fijar la marca porque se está moviendo continuamente. Ahí lo veíamos por el centro del campo, pidiendo ya ese balón que tenía Miguel Sainz. El Athletic se echa al suelo para robar y la falta cometida por el Valladolid. Los pequeños detalles van a marcar este partido, está absolutamente claro. Esos errores puntuales, ese error en el pase, en la asistencia, en el control, que al final acaba creando una ocasión para el equipo contrario. Por ahí va a pasar el partido, por la falta de intensidad en algunos momentos, por los errores que también pueden venir predecidos por el estado del terreno de juego, que vuelven a aparecer los charcos. También las jugadas a balón para el Athletic, siempre juega en corto, intenta jugar por abajo, no tiene jugadores excesivamente altos el Valladolid, si los tiene, y por ahí puede tener un filón para llevarse este partido. Juega el Valladolid, ahí está el toque en cortito, Roberto Arroyo peleando, metiendo la pierna en Ecoebro para llevarse el balón, envío en largo, buscando a Unai Luque, la carrera de Unai, que al final no es fructífera, porque el esférico no le va a llegar. Se echaba ahora al suelo en Ecoebro, balón para Roberto Arroyo, intentando el regate ante dos rivales, ha cometido falta, Roberto Arroyo, el ariete del Valladolid, que vemos que está jugando con la camiseta del primer equipo, con ese logotipo de la Liga de Fútbol Profesional, en talla para niños, lógicamente, pero con el logotipo que luce el Real Valladolid en primera división. Esférico para el Athletic, Merodio, intentando el regate, no va a poder marcharse de Miguel Sainz, que entrega el balón otra vez para el Athletic, pidiendo meter ese balón arriba, le vuelve a caer a En Ecoebro, pidiendo combinar con Unai Luque en la línea de fondo, recupera el Valladolid, picándola arriba, la presión del Athletic, esférico en la línea de 12 metros, apertura en la banda derecha era donde podía haberla enviado, porque llegaba su compañero solo, prefirió jugar al interior del área, y robó el Valladolid, cuidado que monta la contra, para hacer el 2-1, llega antes el defensa, despeja Galder Bilbao. Por enésima vez, expeditivo, Galder Bilbao siempre al corte, siempre la basculación rápido, siempre atento, bien colocado, desde luego Galder Bilbao, una de las sensaciones también de este partido, defensivas para el Athletic Club. Corner, que bota ya el Real Valladolid, balón que quería meter atrás, cuidado el rechazo, alto, el balón. Y aquí entre aplausos en la grada, estoy con la mamá de quién? De Gorka, el primer portero que ha salido, el portero del Athletic de Bilbao, que cómo ves tú los partidos, porque los niños les vemos que están todos contentos, pero las mamás y los papás, ¿nerviosos o no? No, bueno, un poquito sí, sobre todo porque cada sala macho del portero, pues más nervios, pero bueno. ¿Y qué te cuentan algo los niños? Porque se conocen también, igual que los del Pucela, se conocen hace muy poquito. Han entrenado un día el examen juntos. Solamente. Solo. Y luego ya se han venido por acá. Sí. ¿Y qué te ha contado? ¿Cómo son los compañeros? Bueno, pues él está encantado con la experiencia, muy contento, y luego pues bueno, pues que se diviertan. Comiendo, cenando, durmiendo, todo juntos, Sí, sí, sí. Están en habitaciones, están durmiendo en tres, o sea, tres y tres, no sé las habitaciones que serán, y bien, muy bien. Bueno, aquí vosotros los padres, que ya os veo que disfrutáis, igual que los peques que están ahí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues es una experiencia muy bonita para ellos, y para nosotros también, también conocemos a los otros Aitas, y bien. ¿Conocéis a los demás padres y madres también? Estamos conociendo. Cuidado, golpeo a Larguero. Estamos conociéndoles ahora. Ahora, ¿no? Sí, y que os lleváis todos fenomenales. Muy bien, muy bien, sí. Sobre todo mi hijo, se lleva súper bien con el otro portero. Mira, duermen juntos. Aquí no hay rivalidad de mi hijo. para nada, para nada, duermen juntos en una de las habitaciones, y se llevan muy bien, sí. Muy bien, pues te dejo disfrutar del partido, muchas gracias. Vale, a ti. Un partido que ha estado a puntito de empezar a decantarse para el Atleti con ese chuta al Larguero de Aitor Merodio desde la frontal. Se lamentaba Rafael de esa. Vaya trallazo. Pues sí, ahí Aitor Merodio, cuando aparece él, ya lo hemos comentado, es muy peligroso. Ojito, ahora la contra. A ver, que la tiene el Valladolid. El tiro inteligente. de equipo Pucelano. Estaba el defensa encima. Qué inteligente. Reclamaba algo ahí, quizás un penalti, Roberto Arroyo, porque el golpeo se lo había dificultado. Pues igual, si se tira, podría picar el árbitro, pero desde luego, muy inteligente, Carlos del Birbao, y metiéndole el hombro ahí, empujándole un poquito, para que no te haga comodidad en el golpeo, y por ahí pasó desbalatar la oportunidad del Real Valladolid. Ya estamos viendo que es un partido a ida y vuelta. El físico empieza a pesar. Los partidos ya son muchos en las piernas, son muchos minutos, mucha tensión, hay mucho público, lluvia, el campo está embarrado, ahora cualquier factor es determinante. Parece que estamos jugando en San Mamés, ¿no? Dirán los chicos del Athletic de Bilbao que quizás algún día estén en el campo del primer equipo, ya no en San Mamés, porque se va a destruir ese estadio, pero sí en el nuevo, en el nuevo San Mamés, defendiendo los colores del Athletic de Bilbao, y en Zorrilla también querrán estar estos jugadores del Real Valladolid. Los dos son equipos formados con clubes de la provincia, porque no hay categoría Benjamín ni en el Puzela ni en el Athletic, pero están vistiendo esa camiseta ya del equipo principal de la zona, el Atlético y con la segunda equipación y el Valladolid, llevando ese logotipo de la Liga de Fútbol Profesional con las camisetas que tenía el Valladolid la temporada pasada, la del ascenso a primera división. Llegan precisamente los pucelanos, allá va el regate, corta Merodio, otra vez Merodio para meter el pie y echar el balón, a saque de banda, 11 minutos y medio, quedan 3 minutos 30 segundos para el final, si esto sigue así, habrá penaltis, pero que nadie los dé ya por hechos, que parecía que íbamos a ir a ellos. En la eliminatoria entre el Valencia y el Real Madrid y un gol en los antes finales se ha metido al Valencia, y ahora unas semifinales para las que busca rival va a ser o el Atlético o el Valladolid. Vamos a ver, estos últimos minutos se de muchísimos nervios y ya los niños aquí que tienen más imprecisiones, aquí él va a ganar el que menos errores tenga, lo estamos reiterando durante todo el partido, pero ahora estamos viendo quizá un poquito más incisivo en el centro del campo al Athletic Club de Bilbao, pero el Valladolid ya ha demostrado que tiene velocidad arriba, que tiene un ariete que es Roberto Arroyo, que es muy rápido, ha marcado ya un gol en el partido y es muy intenso, muy fuerte, muy difícil quitarle el balón y por ahí también podrían pasar las opciones del conjunto pucelano. La cara de concentración de Daniel Rodríguez, el entrenador del Valladolid, juegan sus rivales, juega el Athletic, la entrega para el Valladolid, cuidado la contra, minuto 12 y medio, con qué velocidad, y va hacia la portería rival, Mario García, intercepta el balón al Athletic, que monta la contra, allá va Luis Bilbao, por la banda derecha a un solo jugador, ahí está recibiendo para el remate, paradón, el que hace el cancerbero del Valladolid, Álvaro Cebes, ha tenido el Athletic la posibilidad de haber hecho el 2 a 1 a los 12 minutos de encuentro, máxima emoción en este partido de cuartos de final, último en esta ronda del Ice Car Cup. Estoy en el banquillo del Valladolid, en el caso de que hubiese que ir a penaltis, ¿os gustaría o no? No, muchos nervios. ¿Sí? Sí. ¿Sufriríais mucho? Sí. ¿Y quién creéis que tiraría los penaltis? Mario, Arroyo, Diego. Diego. Sí. Y si hubiese que tirar otro más, ¿quién sería el siguiente? Yo creo que Rafita. Rafita. Yo creo que... ¿Confiáis en ellos al 100%? Sí. Pues la confianza plena y los jugadores, uy, ahí cómo han reaccionado por esa ocasión que podía crear el Real Valladolid para el juego el árbitro. Va a ser balón para el Pucela en falta. La va a golpear. Vaya nervios, Andrea, ahí en el banquillo. No, no, hay unos nervios aquí. ¿Qué, qué, qué, qué? Hay que confiar, chicos, ¿o no? Sí. Nuestro equipo para nosotros es el mejor. ¿Cómo le animáis a Mario que parece que es el que va a tirar? Pues sabemos que él la mete porque es un crack, sí. Venga, pues a ver qué pasa, vamos a verlo. Pues allá vamos porque estamos dentro del último minuto. Casi, casi el que marque va a poner pie y medio en las semifinales porque quedará muy poquitos segundos para que el otro equipo reaccione y empate. Se muerden las uñas los jugadores suplentes del Valladolid en el banquillo sufriendo con esa falta. La va a pegar Mario. ¡Gol! ¡Del Real Valladolid! Lo consigue en el último minuto. Vaya golpeo con la zurda de Mario. Desde nueve metros hace el 2 a 1 prácticamente el Valladolid en semifinales superaba la barrera también al portero del Atlético que no le daba tiempo a reaccionar. Marca Mario García, marca el Valladolid y se pone 2 a 1. Estamos ya con el tiempo cumplido. Cruelda para el Atlético de Bilbao, la gloria para el Real Valladolid que la falta la pegó espectacularmente ahí, eh. Mario García de la calle porque buscó el palo del portero ahí, el guardameta, el Cancelbero León dio el pasito hacia la izquierda pensando que se la podía colar por el lado de la barrera y ya estuvo condenado, no le dio tiempo a rectificar el balón ya cuando lo vio estaba en el fondo de las mallas, remontó el Real Valladolid que parece que estará en esta semifinal frente al Valencia Club de Fútbol. Aunque deja el árbitro unos segunditos más, ataca el Athletic de Bilbao, uy, 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 como está el banquillo, con qué tensión, puede ser la última jugada del partido, ataca el Athletic para empatar, para forzar los penaltis, aunque el Valladolid con ese gol está algo más tranquilo, va a pitar el árbitro, deja jugar una más, allá va el envío, cortado por Mario García por el goleador y la falta, ahora sí que sí, va a ser la última para el Athletic de Bilbao, se ha superado el minuto 16, también el rostro del entrenador tenso ante la posibilidad de meterse en las semifinales del campeonato para enfrentarse al primer campeón, al Valencia, club de fútbol, el segundo del Milan ya ha quedado eliminado, así que el Valencia tiene la posibilidad de llevarse dos entorchados en esta Iscar Cup, tercera edición, pero lo va a tener que pelear con el Barça, con el Depor y con el Valladolid del Athletic de Bilbao, de momento todo apunta a qué será el Valladolid, salvo que el Athletic reaccione ahora y marque el gol del empate para forzar los penaltis, balón despejado, cae casi al centro del campo, el árbitro se lleva el silbato a la boca, va a pitar, se acaba el partido, el Real Valladolid gana 2 a 1, se mete en las semifinales de la Iscar Cup del campeonato que se está disputando en su provincia, en el municipio de Iscar, vaya alegrón, el de los jugadores blanquivioletas que han remontado el tanto inicial de Luis Bilbao y lo han hecho con un soberbio también golpeo en el minuto 15 de la segunda parte de Mario García para llevarse el partido, Andrea. Y con Mario precisamente estoy yo, que menudo golazo y que estáis en semifinales. Sí, contento.